Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, y este es el video número dos del reto que me he propuesto para los networkers. Este video está diseñado y está preparado para las personas que están trabajando en redes de mercadeo multinivel o ventas directas. En el primer video te hablé de uno de los grandes problemas que tiene la industria y por el cual el 85% de las personas que están participando de esta generosa, poderosa industria de la red de mercadeo multinivel están en la zona de fracaso o de frustración. Existen muchos peligros. Existen muchas percepciones equivocadas. Las redes de mercadeo, el multinivel o el network marketing, es una industria madura. Empezó hace más de ciento y tantos años con aquella señora de la cual surge la empresa que se llama Avon o Avon y que básicamente fue una mujer emprendedora que empezó haciendo a productos de belleza en su casa y empezó a venderlo a los vecinos de puerta en puerta. Hace unos sesenta y tantos años la mamá de todas las empresas de multinivel que es Amway empieza a sentar un nuevo precedente agregando nuevos productos, agregando nueva tecnología, nuevos sistemas de administración, nuevos sistemas de pago de comisiones, etc. A esta altura la industria ha madurado y en esencia no ha cambiado. Como tampoco ha cambiado en esencia la arquitectura, la medicina, el derecho. Pueden cambiar las herramientas, la metodología, pero en esencia no se cambia. Y una de las cosas que a veces no entendemos y por las cuales nosotros también fallamos, hablaba en el primer video de que es porque los líderes o los malos líderes nos han enseñado mal el negocio o nos han dado información a medias o se han abusado de la motivación para tratar de que compremos un sueño que les beneficie a ellos sin importarles cuál es la situación particular de cada uno de los nuevos socios. El reto para mí en estos videos y en las próximas semanas es capacitar a un grupo de personas, primero para que sean 100% responsables. Agradecemos y honramos a los líderes que nos presentaron las oportunidades de negocio en las que cada uno de nosotros participamos. Agradecemos y bendecimos porque ellos fueron visionarios y vieron algo que quizás nosotros solos no podríamos haber visto. Y eso es bueno, hay que honrarlo. Pero ellos también son personas normales con errores y defectos igual que nosotros. Entonces ellos podrán tener sus problemas, pero eso no impide de que yo no supere los míos. Entonces hoy quiero hablar del siguiente punto. Para tener éxito en el negocio hay que entender la industria. Tú estás en una industria que se llama redes de mercadeo o network marketing y según la DSA, la DSA que es la agencia o la asociación de empresas de mercadeo directo de los Estados Unidos, te comparto los siguientes números. El multinivel reportó para el año 2013 ventas superiores a 178 billones de dólares en el mundo. Ok, 178 billones. No millones con M, sino con B. Un billón es mil millones. Ok, para que tengas una idea. Te voy a hacer algunas comparaciones. La Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos, que es un super negocio, tú obviamente no importa en el país que esté, sabes del Super Bowl y del que pagar un comercial durante el Super Bowl puede costar 2, 3 millones de dólares por 30 segundos porque lo está viendo millones de personas en Estados Unidos y en otras partes, solamente facturó 9 billones el año pasado. La industria musical, ¿verdad? Jennifer López, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, toda esa gente unida facturaron 16 billones de dólares, o sea 16 mil millones de dólares. La industria cinematográfica, estoy acá muy cerca de Hollywood y obviamente eso es algo que nadie puede negar, es una tremenda industria, facturó en el año 2013 80 billones de dólares, o sea estamos hablando de 80 mil millones de dólares. Ahora déjame darte la cifra de qué es lo que sucede en multinivel. De estos 178 billones, 107 billones se van a un pequeño porcentaje, que está en el 15% de la industria. Y en el resto de personas se distribuye 71 billones, esto es un aproximado de 200 millones de dólares al día. Es una tremenda oportunidad, es un gran derrame, esto quiere decir que es una industria muy, muy generosa, pero eso no cambia, que el 85% de las personas en el año 2013 solamente recibieron 500 dólares o menos, de acuerdo a informes oficiales de la DSA o de la Asociación de Venta Directa. Al conocer la industria y al conocer los datos, esto lo que tiene que hacer es que nosotros reflexionemos. Si estamos en el 15% que está ganando 50 mil, 60 mil, 100 mil dólares al año, qué bueno, qué bendición, vamos en el camino correcto. Pero si no es así y estamos en el 85% de la gente que está dando vuelta y patinando y haciendo cosas y no tiene resultados, entonces hay que preguntarnos qué es lo que no estamos haciendo bien. Y hoy te voy a revelar cuál es uno de los primeros y grandes errores que cometemos por mucho tiempo la gente que estamos en la industria. Nosotros le decimos a la gente, mira, aquí hay diferentes formas, en la economía global hay diferentes formas de generar ingresos. Uno es como empleado, ¿verdad? Tú vas y vendes tu tiempo y te pagan, eso lo entendemos. Luego le decimos, existe lo que es el autoempleo, tú tienes un negocio en donde más bien el negocio es dueño de ti, que tú del negocio y de tu tiempo y de tus recursos y eres el primero en llegar y el último en irte. Todas esas cosas le explicamos y eso se llama autoempleo. Y la tercera decimos es ser dueño de un negocio o de un sistema, que aunque tú no estés, este trabaje para ti, es muy similar al de una franquicia como la de Salway o McDonald's o X o Y, mencionamos franquicias. De eso se trata la industria de redes de mercadeo. Hasta ahí todos lo entendemos. Luego nos animamos, firmamos el documento, que tiene muchas letras chiquitas, por cierto, y que nunca lo leemos, pero bueno, lo firmamos y nos convertimos en representante independiente autorizado. Aquí hay varios secretos. Tú eres un representante. Segundo, eres independiente. Y a nosotros nos gusta ser interdependiente porque venimos de la costumbre del empleo, que dígame qué hago, dígame para dónde me muevo, dígame a dónde voy. Pero eso de ser independiente requiere tomar responsabilidad y otros pasos que ahora te voy a explicar. Y autorizado es porque tú estás autorizado para promover ese producto o ese servicio bajo los reglamentos que te dan. Hasta ahí todo va bien. Ahora, lo que no te dicen los líderes, y hoy te lo estoy diciendo para que lo tomes en consideración, es que tú te estás convirtiendo en un empresario. Entonces, tú eres un empresario independiente y un empresario tiene una empresa. La empresa eres tú, más tu negocio, tu servicio, tu producto, tu plan de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde está el engaño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos? ¿Y dónde está el engaño que por falta de información o por falta de voluntad o por falta de lo que sea no nos lo dicen? El engaño está en esto, que un empresario tiene que actuar como un empresario y no como un empleado. El empleado es el que está esperando instrucciones, el que está esperando que otro tome la iniciativa, que otro organice la reunión, que otro haga la presentación, que otro hable, que otro haga. Pero cuando tú eres un empresario, tú te levantas todas las mañanas con una agenda gerencial. Eso quiere decir que tú eres el gerente general de tu compañía. Tú eres el jefe de personal y no es que tengas empleados, pero tienes socios a quienes administrar y con quienes deberías de administrar tus relaciones laborales de negocio. Tú eres el departamento de atención al cliente y deberías de tener toda una estrategia de cómo atender a tus clientes, cómo atraerlos, cómo atenderlos, cómo darles seguimiento. Tú eres el departamento de contabilidad de tu compañía. Tú tienes que saber qué porcentaje del negocio vas a destinar a la inversión. En los primeros meses, tu negocio va a requerir inversión, 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 como cualquier negocio. Y luego de la ganancia vas a tener que ir apartando rubros para los que tienes. Entonces, si te das cuenta, el 85% de las personas no entienden que esto es un negocio y que están las responsabilidades de ser un gerente general, un gerente de ventas, un gerente de atención al cliente, un gerente de mercadeo. Porque ese es otro punto. Tú estás en Network Marketing. El net, que es la red, a veces la entendemos. Un grupo de personas que comparten esto. El work, que es el trabajo, es la parte que más cuesta. Porque hay que trabajarlo y hay que sudarlo. ¿Por qué? Porque se cumple una y otra vez. Que tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, a trabajar como otros no están dispuestos a trabajar, a aguantar lo que otros no están dispuestos a aguantar para tener un estilo de vida que otros no van a tener. Y eso es algo de lo cual yo te puedo dar testimonio. Después de cinco años de estar viviendo a tiempo completo de los negocios desde el hogar, te puedo decir, vale la pena. Vale la pena levantarte cuando se te termina el sueño. Vale la pena acostarse tarde y noche trabajando, sabiendo que mañana tú puedes irte a la escuela con tus hijos o puedes tomarte el día libre o puedes ir a desayunar con tu esposa, con tu esposo. Puedes pensar en la Navidad y pensar en la lista de regalos sin que te duele el estómago diciendo ¿y qué voy a hacer y cómo voy a hacer? ¿Me voy a tener que endeudar otra vez con la tarjeta de crédito? Porque empiezas a adquirir una serie de habilidades. En los próximos días yo voy a estar lanzando una maestría en multinivel donde vamos a estar yendo paso a paso de forma acelerada, porque no va a ser despacio, va a ser de forma acelerada, de paso a paso, pero de forma acelerada, todos los fundamentos que una persona necesita para tener éxito en el año 2015. Vamos a asegurarnos que tiene las estrategias de prospección. Un negocio sin prospección diaria, sin candidatos diarios, no es un buen negocio. Si tu negocio no tiene una maquinaria de hacer mercadeo constantemente, permanentemente y que te genere contactos y prospectos, tu negocio está destinado al fracaso. Ahora, esto lo vas a hacer tú. No vas a estar dependiendo de tu líder, de tu offline, del patrocinador, de la compañía, de la próxima convención que faltan tres o cinco meses. No, no, tú no puedes esperar, tú no te puedes dar el lujo de seguir perdiendo tiempo. Tú tienes que tomar acción, empezar a hacer la mejor inversión de tu vida que es en ti mismo. ¿Por qué? Porque el negocio eres tú. Ahora, cuando tú tienes éxito en este negocio y mañana te mueves a otro negocio, tenlo por seguro que vas a empezar a construir a partir de algo que ya tienes. Entonces, yo te quiero animar que si estás interesado en la maestría de multinivel, de prospección acelerada y de mercadeo irresistible, que te pongas en contacto conmigo. Te quiero hacer una invitación. Solamente son 20 espacios que voy a atender en esta mentoría personal, que vamos a trabajar como equipo, que vamos a avanzar como equipo y que vamos a ver resultados en tres meses. Así que yo espero que estos consejos que te estoy dando los estés tomando muy en cuenta. En los próximos videos estaré compartiendo otras recomendaciones y técnicas contigo para que sigas avanzando. Pero desde ya te digo, al final del año lo mejor es hacer un análisis concienzudo, con la mano en el corazón, exactamente de dónde estaba en enero, dónde estoy hoy en diciembre y dónde quiero estar en diciembre el próximo año. Si la fórmula que tienes te funcionó y te sacó de ese 85% de gente frustrada, fabuloso, adelante, sigue caminando, sigue mejorando lo que ya estás haciendo. Pero si te encuentras en el área de frustración, lo mejor que te puede pasar es que pares un momento, que trabajemos juntos un par de semanas y que construyamos una historia diferente. Gracias por ponerme la atención. Que Dios te bendiga y que tengas mucho éxito en todo lo que estás haciendo.